Vámonos con un tema de estreno para todos ustedes, se llama Cumbia, jamás Y los padres No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás Y esa guitarrita, Luis Serrano Los Papis R7 No quiero saber de ti, jamás 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 Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 Jamás